He comisariado junto con otra compañera, con María Luisa Bellido, también catedrática de Historia del Arte, una exposición que creemos que es realmente interesante y que era necesaria. Y nos parecía hacer un guiño a una institución tan importante como es el Prado, y ese Prado disperso, porque no solo hay obras en Madrid, en la Pinacoteca Nacional, sino que hay obras por otras universidades y otras instituciones, y entre ellas la Universidad de Granada es una de las que cuenta con mayor número. Y en segundo lugar, porque nos parecía interesante que obras que normalmente están en espacios institucionales, en espacios de un decanato, del rectorado, y que no se acerca a la ciudadanía normalmente, pudieran estar expuestas y que vieran la luz y que la ciudadanía pudiera disfrutar y contemplarlas. Las once obras que se exponen, concretamente del Prado, suelen estar en espacios que no accede normalmente la ciudadanía. Son espacios, bueno, pues que a veces algunos miembros, no todos los miembros de la comunidad universitaria pasan por allí, pero por eso también nos ha resultado interesante, porque no solo se abre a la ciudadanía, sino también a la comunidad universitaria, que a veces no tiene oportunidad, o un profesor no necesita ir al despacho de la rectora, y de repente, en esta exposición puede ver una obra que no ha visto durante toda su trayectoria universitaria. No ha sido fácil poder sacar todas las obras. De hecho, estamos ante una obra que hemos hecho un vinilo, y otra obra que hay, otro vinilo, el resto son obras originales que están aquí, por la dificultad de traerlas, porque tienen unas dimensiones enormes, y es muy difícil sacarlas del espacio e introducirlas en un espacio pequeño como es la Capilla Real. Y lo que es importante es que estas obras, sacadas de esos espacios, cambien el sentido, se pueden apreciar. Cada obra dice un mensaje, y además lo hemos querido hacer así, para que veáis cada detalle y podáis observar. Cuando vais a un museo, o cuando vais aquí, en la universidad, no se trata de pasar los cuadros a ver qué es y leerme la cartela corriendo, se trata de parar a observar, de parar a observar cómo lo ha pintado, cómo lo ha podido hacer, aquí podéis ver la técnica, cómo unos utilizan una paleta, en el de Antonio Muñoz de Grains, una paleta mucho más espesa, y aquí, sin embargo, ha tenido que ir puliendo muchísimo la paleta. La exposición está prevista que esté hasta el 31 de enero de este año, de 2020, pero por la afluencia que ha tenido y el éxito de personas que quieren verla, se está pensando, por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, ampliarla hasta el 14 de febrero. Esperamos que así sea, para que la gente pueda seguir disfrutando de estas obras un poquito más. Todas las obras tienen elementos curiosos, por eso es importante que cada una de esas obras sea explicada por historiadores del arte, como tenemos en este caso, como se está produciendo ahora mismo, para poderlo entender, porque si no, muchas veces, cuando se ve la exposición o cuando se visita un museo, lo que ves son cuadros colgados. Curiosidades, entre ellas yo destacaría, y no es curiosidad, es una reivindicación, el que haya, y lo hemos titulado el Prado en femenino, el que haya mujeres artistas que han pintado y que tengamos obra de mujeres artistas que sean titularidad del Prado. Entre ellas dos, Adela Ginés y Elena Brockman. Las dos ganaron exposiciones, medallas en exposiciones nacionales, y tenemos la suerte de contar obras de ellas en esta exposición. Pero no solo hemos querido ver a las mujeres como sujeto, activas, pintoras, sino también las imágenes que otros pintores han tenido de mujeres. Como esta, hay muchas más curiosidades que todos ustedes podrán ver en esta exposición dedicada al Prado en la Universidad de Granada. Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!